Recuerdo que cuando vino acá, piso de arriba, Néstor Kirchner, le dijo que sí, efectivamente está de acuerdo, que es importante una política de participación popular, es la... A ver, me he perdido. Bueno, lo que sí yo diría, enfatizando un poco, es esa parte de la construcción de tejidos llenos de xenófobos hacia lo de encima. O sea, eso fue un puente entre la comunidad y la escuela. Después por la plaza pasaron concejales, periodistas, pasó absolutamente todo el mundo. Gracias. Me está cerrando, tengo que rodar ya. Bueno, está bien, yo retondré. Pasó todo el mundo y estaban como dialogando sobre las conquistas, el tema del Estado y comunidad en conjunto, el tema de la política. Primero, hace muchos años me decían, lo que estamos haciendo es la red no es político, y yo decía, sí, es político. Ahora me están diciendo, tenía razón, gracias, eso es político. ¿Cómo no decía gracias, eso es político? Entonces se afirmó el concepto de lo político. Y yo quiero contarles en este ambiente de Carta Abierta, que no es usual contar estas experiencias, porque más está relacionada con lo social, en nuestra cabeza, de Carta Abierta también. Ya cierro, ya cierro. Entonces ese logro de lo político fue para mí sustancial. Lo social está asociado fundamentalmente con lo político. Y en ese mensaje estamos construyendo ciudadanía, construyendo ciudadanía que aún que no lo exprese, ya termino, no lo exprese formalmente, no lo exprese, porque no podemos hablar de política en la red, porque nunca se sabe, política partidaria, pero cuando estamos en privado, lo que más participa, por supuesto, en qué partido estamos. Y haciendo cáncer o décompatinar. Entonces este fue lo que.